Sí, muy buena gente, aventureros, amantes de las cuevas, de las aventuras, de la adrenalina. Hola, sí, ya saben dónde estoy, ya saben la entrada de qué es esto, el título del video lo habrá delatado, delatado. Muy buena gente, descubren por el peinado acá, Sergio, en Lobería, en las cercanías de Tandil, allá, unos 50 kilómetros, la ciudad de Tandil. A mi izquierda, San Manuel, pueblo, unos 15 a 20 kilómetros, para aquel lado, Tres Arroyos y para allá, Mar del Plata. La cueva de las andanzas, de los bandidos o héroes románticos, como cuenta la historia. La cueva, la legendaria, la fría, la húmeda, la mística. La gran cueva, donde los hermanos barrientos se hacían invisibles, para que no los encuentre la policía. Excelente aventura, la van a compartir conmigo, en tiempo real, en tiempo real. Cuesta llegar a la cueva, ustedes habrán visto recién que es prácticamente inaccesible. Es una entrada de un metro y medio, por uno, ahora la vamos a ver. La primera vez que vine por la zona, no la pude encontrar. Dos horas de caminata, tres personas. La segunda vez, tampoco. Y pasé por ahí abajo, cerca, a 30 metros, y no la pude encontrar. La tercera vez, llegué hasta acá, y como el sol ya se estaba poniendo y no traje la linterna, me tuve que volver. Llegué hasta la puerta de la cueva, la legendaria, la mística. Cuenta la historia que este muchacho, Julio Barrientos, del gauchaje de fines del siglo XIX, 1870, 1870 y pico. Julio Barrientos y Pedro Barrientos, hermanos conocidos, gente trabajadora, generosa. Julio Barrientos era guitarrero, le gustaba ir a las pulperías, era conocido acá en San Manuel por ir a las pulperías. Buena gente, trabajadora. Tenía a su pareja, una viuda de estancia, por acá cerca de Tres Arroyos. Y bueno, se enamoró de él, cuenta la historia, doña Rosa, de una estancia de acá cerca también, pero él no quería saber nada, nada, nada. Hasta que el compañero, la pareja de doña Rosa, un migrante italiano, se entera de esas andanzas de Rosa, su mujer, y invita a duelo a Julio Barrientos. Julio Barrientos era muy hábil, muy hábil con el facón, muy hábil para, dicen, para domar caballos, y era tranquilo, generoso. Se lo conocía por tener algunas andanzas. La policía lo tenía entre ceja y ceja, pero nunca había pasado nada grave. Hasta que Julio se bate a duelo con el italiano y lo mata. A partir de ahí comienza la triste, la fría, la peligrosa, la escurridiza andanzas de los hermanos Barrientos. Se le llamaban los bandidos rurales. Hay una canción hecha por un grande músico argentino, León Gieco, los bandidos rurales. Una linda canción que nombra a los bandidos rurales del gauchaje de esa época, de los fines del siglo XIX. Mate Cocido, Hormiga Negra, Juan Moreira, pero más Juan Moreira, la película famosa, más para allá, para la zona de lobos. Tuve la suerte de mi abuelo. Mi abuelo conoció de chiquitito al sargento Cirino, que mató con la bayoneta por las espaldas a Juan Moreira. Bueno, estamos con otra historia. Resulta que estamos en las sierras Ramírez, donde los hermanos Barrientos, a partir de que Julio mata al italiano, empiezan a huir de la policía. Se esconden, bueno, acá no se ve, pero allá, atrás de la montaña esta, hay otro afloramiento rocoso donde se escondían, se llama La Cocina. Parece que ahí los estaban por descubrir, los venían siguiendo y se vinieron para acá. Acá sí, acá se escondían en la cueva, que ahora van a ver que entrar conmigo, en tiempo real, en la cueva de los hermanos Barrientos, donde la hicieron inmortal y legendaria. Van a entrar conmigo, yo todavía no pude entrar en tiempo real. Gracias, aventureros, por abrir el video. Y no dejen de venir. Si pueden, es muy difícil, es muy difícil llegar, es muy difícil encontrar la cueva. Con razón, no los podían encontrar acá la policía. Y bueno, entren conmigo, vamos. Deben estar diciendo, dejad de hablar de historia y entremos a la cueva. No sé con qué me voy a encontrar. La aventura la viven conmigo ahora, en tiempo real. Traje mi linterna. Se entra por... Dicen que hay tres recámaras. Yo no sé con qué me voy a encontrar, pero por lo menos, conozcamos la legendaria, la oscura, la húmeda, la mística cueva, donde se escondían estos bandidos rurales, que hicieron historia del gauchaje argentino. ¿Me acompañan? ¿Entramos en vivo a la cueva? ¿Vamos? Entramos, eh. Vamos. Inaccesible prácticamente. Acá está mi linterna. Entremos, señores. La cueva de los barrientos. Miren la entrada, eh. Esto debe tener un metro. Entremos. Y allá ya se divisa una entrada, un pasadizo. Vamos. Que sepan disculpar el video, la filmación. Tengo que ir agachados. Ahí vamos, eh. A la cueva de los barrientos. Entra solo una persona acá, señores. Solo una persona. Acá hay un poco de barro. Vamos a hacer un poquito de alto en el camino acá. Debe haber hasta allá unos 4 metros. Miren la entrada. De ahí vengo. De ahí afuera les estaba hablando, señores. Gente, estamos en la cueva de los barrientos. Pensar que por acá, miren. 20 centímetros, 40 centímetros. Por acá entraba Julio, sus hermanos, Pedro Barrientos, y sus secuaces. Vamos a la cueva. Ahí está, señores. ¡Genial! Vamos a poner ahí. Acá ahí, se entra a un lugar. Aquí hay unos 3 metros. Acá estamos. Acá estamos en el primer compartimiento de la cueva de los barrientos. Acá me puedo poner de pie. Miren, hay escritura. Silvia y Bersen y Jorge. Miren si ven el video. Estos muchachos que estuvieron acá. 19 del 9 de 70. Esto es tremendo. Arriba. Debe haber unos 4 metros. Miren. Allá hay como una chimenea. Hay una salida allá. ¿Ven? Le llaman la chimenea. También por ahí ellos se podían escapar. Vamos a suponer que desde allá escuchaban movimientos y los muchachos trepaban por acá y salían por ahí. Pero tiene que haber otra recámara que yo no la encuentro. vamos a subir intentar por acá a ver qué hay ahí. Vamos. Impresionante esto, señores. Bueno, hay una recámara pero acá es complicado. ahí abajo hay un pasadizo de un metro aproximadamente. Yo no lo puedo encontrar pero bueno, debe estar el pasadizo. Acá. se entra otra recámara pero bueno, es complicado entrar. Es tremendo. Voy a ver qué. Sí, hay pasadizos. Hay de todo acá, gente. La chimenea. Miren la oscuridad. Miren la oscuridad. Tremenda. Completamente oscuros quedaban acá los muchachos. No podían prender fuego porque se veían las luces de afuera. Cueva fría. Muy linda aventura. Muy linda aventura. No pude encontrar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir. Espero que hayan disfrutado. A ver. Hay que salir muy agachado. ¿Ven? Miren. Miren por dónde hay que salir. 50 centímetros. Agachado y de frente vamos a salir. quién los iba a encontrar acá, gente. quién iba a encontrar acá a estos muchachos. Estos bandidos rurales. Estamos a un metro de la salida. y acá. esta es la vista que tenían los hermanos barrientos. un placer. un placer. la adrenalina esto es muy místico. es muy oscura adentro, no se ve nada. gracias a los hermanos gracias a los hermanos barrientos tengo que dar por haber hecho legendaria esta cueva. bueno los dejo espero que les haya gustado que hayan conocido por lo menos la primera recámara de la cueva dice que son tres hay una que es más grande tiene 10 metros por 3 otra de 3 por 2 pero bueno espero que les haya gustado acompañarme a la húmeda a la fría a la legendaria cueva de los hermanos barrientos ampones delincuentes bandidos rurales o héroes románticos héroes románticos que la historia lo diga hay gente nos vemos otra aventura que la historia le se 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 se